No sé qué pasó No lo pude evitar Me batía en el alcohol Yo me dejé llevar Porque sin ti no puedo estar Te pido perdón Solo fue un error Yo te lo haré olvidar Yo te lo haré них Yo te lo haré Y lo haré Yo te lo haré Que ya no quiero tú, tú me causaste dolor, ahora tengo algo mejor, vete de aquí por favor, te doy una oportunidad, no supiste aprovechar, no tengo nada que hablar, contigo no quedas. Te di mi amor, yo te cuidé, y por solo esa noche ya no quieres volver, sabes que nadie como yo te hará soñar, si ayer te hice daño, hoy lo puedo arreglar. Te di mi amor, yo te cuidé, y por solo esa noche ya no quieres volver, sabes que nadie como yo te hará soñar, si ayer te hice daño, hoy lo puedo arreglar. Y ahora viene arrepentida, va pidiéndome un beso, tú quieres que volvamos y que me olvide de eso, me hiciste mucho daño y pa' los tuyos no hay perdón, corre y vete a su brazo, tú no tienes corazón. No sé qué pasó, no lo pude evitar, me batía en el alcohol, yo me dejé llevar, porque sin ti no puedo estar, te pido perdón. Solo fue un error, yo te lo haré olvidar. Solo fue un error, yo teches, te pido perdón. Solo fue un error, yo te 말을, y por solo esa noche ya no puedes hacer. Gracias.